Música Eso es suerte Música Música Hostia levantada, gancho No me distan de suerte, tío Los tres son de segunda, ¿no? Joder, Castro, tío ¿Qué le ha pedido, tío? ¿Qué coño? ¿Qué le ha pedido, tío? ¿Cómo has estado visto, tío? y las burbujas ha pedido que te repitan las respuestas las 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 mandamos todo castro como yo un fuerte abrazo a todos los seguidores de sky españa y que nos apoyéis también en la carretera